Este es el Eje Ambiental, ubicado en el Centro Histórico de Bogotá, una zona que por su paulatino deterioro poco a poco deja de cumplir el propósito para el cual fue diseñada. Realmente lo que estamos haciendo en este momento es empezando por la evaluación de impacto ambiental, que es revisar las condiciones de un lugar para saber si hay alteraciones fuertes a nivel ambiental por algunos factores, que en este caso estamos trabajando factores atmosféricos y socioculturales. La importancia de un estudio de impacto ambiental radica en que las comunidades se hagan conscientes de cómo las condiciones del entorno mejoran o empeoran su calidad de vida. Vemos que tanto la parte cultural, social, económica, la parte de aire, suelo, aguas y la parte biótica se está viendo afectada. A la comunidad involucrada le corresponde desarrollar una serie de acciones tendientes a reducir sus efectos negativos. Una comunidad dotada de conocimientos sobre cómo afrontar los efectos negativos del ambiente tiene mayores posibilidades de superarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!